El ataque, según las autoridades, ocurrió en esta vivienda alrededor de las 11.30 de la noche de este viernes. Se registró en Cleveland, a unos 89 kilómetros al noreste de Houston. Policías de la zona respondieron a una queja de acoso y cuando llegaron encontraron a varias personas muertas y otras con heridas dentro de la casa. Según el sheriff del condado San Jacinto, Greb Capers, las víctimas habrían sido atacadas con un rifle de una forma específica. Todos recibieron disparos del cuello hacia arriba. Fue casi como estilo ejecución. Básicamente les dispararon en la cabeza, dijo el sheriff. Capers también dijo que entre los fallecidos se encontraron a dos mujeres con niños debajo de ellas y que creía habían sido atacadas mientras los protegían. La oficina del sheriff identificó al sospechoso como Francisco Oropesa, de 38 años y de nacionalidad mexicana, y quien hasta el cierre de esta nota seguía prófugo. Sobre los motivos del ataque, las autoridades creen que todo empezó cuando las víctimas le pidieron a Oropesa, su vecino y quien estaba disparando un rifle en un patio, que se detuviera porque molestaba a un bebé. La oficina del sheriff agregó que se cree que las víctimas eran de Honduras y el canciller hondureño, Enrique Reina, dijo este sábado en Twitter que ha instruido al consulado en Houston que dé seguimiento al caso. Marlon Sorto, CNN, Atlanta.